El espacio nulo de la matriz A es el tramo de un solo vector con los componentes I, J y 1. Se nos pide que encontremos los valores de I y J. El espacio nulo de A es el conjunto de todos los vectores X en R e N de modo que A por el vector X sea igual a cero. Para encontrar el conjunto de expansión del espacio nulo de A, resolvemos la ecuación a veces el vector X es igual a cero. Los vectores de la expansión conjunto de estas soluciones forman una base para el espacio nulo. Por lo tanto, tenemos que configurar la ecuación A por el vector X, es igual al vector cero, que nos da la ecuación vectorial, donde tenemos la matriz a veces el vector X. Times vector X. Con componentes X sub 1, X sub 2, X sub 3 es igual al vector cero. A continuación, escribamos el matriz aumentada correspondiente. Donde la primera fila es 1, menos 2, menos 3, cero. La segunda fila es negativa 1, 1, 2, cero. La tercera fila es negativa 3, 5, 8, cero. A continuación, escribimos la matriz aumentada en forma reducida o en escalones, lo cual ya hecho para ahorrar tiempo. La primera fila es 1, 0, 1 negativo, cero. La segunda fila es 0, 1, 0. La tercera fila es una fila de ceros. Vamos a etiquetar las tres primeras columnas X sub 1 a 3. Observe cómo tenemos pivotes en la fila 1, la columna 1 y la fila 2, la columna 2, lo que indica que X sub 1, y X sub 2 son las variables básicas. No hay pivote en la columna 3, X sub 3 es una variable libre. Y ahora escribamos el ecuaciones correspondientes. La fila 1 indica en X sub 1 menos X sub 3 es igual a 0. Resolviendo para X sub 1, tenemos X sub 1 es igual a X sub 3. La segunda fila indica que X sub 2 más X sub 3 es igual a 0. Resolviendo para X sub 2, tenemos X sub 2 igual a negativo X sub 3, X sub 3 es una variable libre. X sub 3 es igual a X sub 3. Sigamos adelante y primaticemos esta solución dejando que X sub 3 sea igual a T. Las soluciones a la ecuación a veces el vector X es igual a un vector 0, son todos los vectores X. Con componentes X sub 1, X sub 2, X sub 3. Donde X sub 1 es igual a T ya que X sub 3 es igual a T. X sub 2 es igual a T negativo. Y X sub 3 es igual a T así que si factorizamos a T, tenemos T veces el vector 1, 1 negativo, 1. Así que el vector 1, negativo, 1 forma una base para el espacio nulo de A, lo que significa que abarca el espacio nulo de A. Y comparar este vector con el vector que estamos buscando, donde los componentes son I, J, 1. Observe como el tercer componente es 1 en ambos vectores y, por lo tanto, sabemos que es igual a 1 y J es igual a 1 negativo. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.